Muy buenos días a todos. En representación de los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, les damos una bienvenida muy calurosa a los dos. Yo quisiera hacerle una pregunta a la licenciada Guadalupe, o más bien tres, Araceli García Martínez, próxima Administradora General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria. El nombramiento del titular de la Administración Jurídica del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conlleva responsabilidades de gran importancia para nuestro país. Voy a mencionar algunas, por ejemplo, aplicar la legislación fiscal y adanuera, coadyuvar en el análisis y elaboración de los proyectos de iniciativa de leyes y decretos en materias relacionadas con la competencia del Servicio de Administración Tributaria. Establecer el criterio de interpretación que las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, SAT y otras autoridades fiscales federales deberán seguir en la aplicación de las disposiciones fiscales y aduaneras como autoridades. También, representar el SAT y a sus unidades administrativas en toda clase de investigaciones y procedimientos administrativos. Estas tareas implican la defensa de los ingresos tributarios de la Federación, ingresos que se traducen en servicios, en infraestructura para una mejor calidad de vida para las y los mexicanos. De acuerdo con el cuarto informe trimestral de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del 2019 y el equipo jurídico obtuvo 11.032 sentencias definitivas favorables, los cuales representan un monte de 126.194 millones de pesos. Los datos anteriores demuestran en comparación con el año en el 2018 en el sistema de administración tributaria de este nuevo gobierno, la cantidad de ingresos por sentencias definitivas favorables mediante una tendencia al alza. Es evidente que el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es más eficiente y aprobó en la atención de los juicios. Para asegurar la continuidad del buen trabajo que se ha llevado a cabo en la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, consideramos que el nombramiento de Guadalupe Araceli García Martínez es por tanto acertado. Quisiera, por lo tanto, Ciudadana Guadalupe Araceli… Se han agotado los… ya tienes tres minutos. Le estoy robando minutos al diputado Huerta. ¿Le puedo hacer rápidamente dos, tres las preguntas? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿cuáles serían los lineamientos… Es en respeto a los demás. Le damos la palabra al diputado Huerta y al final lo sometemos a si hay más preguntas. Si me permite nada más hacerle una. Rápidamente, por favor. ¿Cuáles serían los lineamientos que estima se deberán establecer durante su Administración para continuar con el aumento de juicios ganados y la correspondiente recaudación de impuestos desde luego, siempre respetando el derecho a la defensa de los contribuyentes? Son cuatro minutos, diputada. En este momento le doy…